El clásico del astillero que protagonizan el Barcelona Sporting Club y el Club Sport MLEG es reconocido internacionalmente como uno de los más apasionantes. Hablar de estos dos equipos en el Ecuador es hablar de historia, de glorias y también de rivalidad. Es grande la cantidad de títulos ganados y de futbolistas que han dejado en la memoria de sus hinchas su clase y pasión por la camiseta. Pero lastimosamente el recuerdo además trae tristemente las agresiones protagonizadas por las barras de cada bando. Pero ¿cómo nació la rivalidad entre los ídolos del fútbol guayaquileño? Comenzó en el barrio del astillero en Guayaquil a finales de los años 20 con la fundación del Club Sport MLEG en 1929 ya que Barcelona existía desde 1925. El equipo azul fue también conocido como Los Millonarios por ser el club de la empresa eléctrica del Ecuador mientras que Barcelona era más bien un equipo de barrio. Esta diferencia social los puso rápidamente en fuerte oposición. Con el pasar de los años la rivalidad se trasladó del barrio a los campeonatos organizados por la Federación Deportiva del Guayas en los años 40. Luego al campeonato nacional a partir de 1957 y posteriormente a la Copa Libertadores de América en donde también se ha dado este choque. Los hinchas han sido protagonistas de muchos episodios que podrían muy bien ser catalogados como verdaderas vergüenzas deportivas. Cada hincha alega que su equipo es el mejor del mundo cuando se trata de dar su punto de vista sobre la trayectoria que tiene cada uno. Los partidos que enfrentan son una verdadera batalla de piernas e insultos que se confunden entre los cánticos y los gritos de sus hinchas. ¡Eso fue lo del troceo, lo del troceo, lo del troceo! ¡Gracias me la lleve, me la lleve, me la lleve! Mantener el control sobre una masa humana que puede tomar características de estampida es muy difícil. Por esa razón, sea usted hincha de Barcelona o Emelec en este clásico de bastillero, recuerde que todos los seres humanos tenemos derechos. Y que los suyos terminan donde comienzan los ajenas. El árbitro dijo... ¡Hoy que muchachos! Mónica Carriel, Ecuavisa. Este es el no top 5 de los clásicos del astillero. Empezamos con José Aguirre, el flaco y Marcos Mondaini. Una especie de lucha greco-romana. Para el cuarto lugar está José Francisco Ceballos, guardameta que ratifica que es un deportista muy elocuente. En especial con los árbitros. Ya entrando a podio, otro guardameta. Marcelo Elizaga. Él habla menos, pero actúa más. Otra tarjeta roja, cortesía del referee Samuel Aro. El subcampeón es un atacante muy recordado por los eléctricos y sobre todo por Raúl Noriega. Carlos Alberto, el cuqui Juárez, quien elimina a los zagueros, a las buenas o a las malas. Pero en primer lugar se lo llevan los simpatizantes y fanáticos del Barcelona. Que al no poder desquitarse con su club por los malos resultados, lo hacen de una manera extraña y totalmente reprochable. Con el estadio, con los periodistas y con todo lo que se aparezca en su camino. Este fue el No Top 5 entre toreros y millonarios. Robin Novoa, Ecovis.